¿Qué tal? Muy buenas, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a explicar hoy qué hacen o qué no hacen las reglas de ICOTER 2020. Exponer algunos de los fundamentos más importantes de estas reglas. Las funciones, responsabilidades, tanto de comprador y de vendedor. Esa es la agenda. Vamos a tratar de explicar cómo se debe o de qué manera uno debe elegir estos ICOTER. También exponer, como dice el contenido, algunas principales diferencias que ha habido entre el ICOTER 2010 y 2020. ¿Qué es lo que hace ICOTER? Primero, ¿de dónde viene esta palabra ICOTER? Esta palabra ICOTER se refiere a estos conjuntos de términos establecidos por la Cámara de Comercio Internacional de París, que establece estos términos comerciales más comunes utilizados en el día a día en el comercio internacional. Entonces, de esta forma, las partes de un contrato de compra y vendedor internacional, generalmente situados en países diferentes, que tienen idiomas diferentes, diversas culturas jurídicas, pueden recurrir a este conjunto de términos a fin de establecer algo importante. Claridad y precisión. ¿Para qué? Para dejar en claro cada una de las obligaciones que tienen ellos al formarse el contrato. Hay que entender que en los negocios internacionales, el contrato se forma de manera diferente de lo que estamos acostumbrados. Nuestra legislación en materia de contratos internacionales está regido por la Convención de Viena de 1980. Que en su artículo 11 nos dice que existe una libertad de formas. ¿Qué significa esa libertad de formas? Significa de que un contrato puede ser hasta de forma oral. Es decir, yo mando un correo electrónico, digo, y Cotterfot, tanto es el precio, la otra persona en otro país me lo acepta, y para la Convención de Viena, para nuestra ley, ya está formado un contrato internacional. Entonces, esta legislación internacional de que somos partes, puede haber diferentes interpretaciones. Y esto generaría algunos conflictos, que de repente podrían llegar hasta procesos judiciales. ¿Cuál es la concepto de anciano? Pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Lo que hace Cotterfot forma parte de los contratos de compra y venta internacional. Ahora, esta regla de los Cotterfot, que son 11 términos, se identifican con tres letras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cif, es C de casa y F. Fod, F-O de grande. Dat, D de dedo, A de avión, P de papá. Dat. Entonces, estos términos de tres letras, que regulan en los términos, es importante porque forman parte en los contratos de compra y venta internacional. ¿Qué hace Cotterfot? O sea, ¿qué regula? Tres cosas, nada más, tres cosas importantes. Obligaciones, riesgos y costos. No más. ¿Qué significa obligaciones, no? O sea, ¿quién hace qué? Como vendedor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y como comprador, ¿qué es lo que tiene que hacer el otro? O sea, ¿quién hace qué? Exportador o vendedor, importador o comprador. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién organiza el transporte? O sea, ¿quién es el que contrata el transporte? ¿Quién organiza el seguro? ¿Quién es el que paga el seguro? La obligación, ¿no? Es una obligación. Yo tengo la obligación de contratar un seguro. Tengo la obligación de organizar todo el tema del transporte internacional. Eso dice Cotterfot. ¿Quién es un documento de transporte? ¿Quién tiene la obligación de tramitar esa licencia de exportación? Por ejemplo, estamos exportando, por decir, madera. ¿Quién obtiene esa licencia de exportación en CERFOR? Si estás exportando, por ejemplo, qué sé yo, MACA. ¿Quién obtiene el permiso en CENAS? O sea, eso regula y Cotterfot. ¿Quién hace qué? Las cosas claras. ¿Quién hace qué? Pero repito y le pongo énfasis. Es importante, es importante entender que los Cotterfot forman parte, forman parte del contrato de compra y venta internacional. ¿Quién más regula? O sea, riesgos. Riesgos. O sea, ¿desde cuándo, dónde y cuándo el vendedor entrega la mercancía? O sea, es decir, ¿dónde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador? Si, por ejemplo, el lugar de entrega, por decir, es, por decir, el Jockey Plaza. Entonces, si yo soy el exportador, hasta que no lo deje en el Jockey Plaza, todo ese riesgo, si pasa un accidente, me roban la mercancía, como vendedor exportador, es mi riesgo. Una vez que ya lo entregué en el Jockey Plaza, mi cliente, el importador, ya verá, de ahí lo saca del centro comercial y ya verá, pues, es un riesgo de él. Entonces, es muy importante para ver el termo de riesgo, el lugar de entrega. Esto hace y contar, o sea, te dicen, te pone un antes y un después, ¿hasta dónde es el riesgo del exportador y de dónde comienza el riesgo del comprador? Por ejemplo, si quedamos, por decirlo, Fod Callao, Puerto Callao, entonces mi riesgo es hasta ahí, hasta que se embarque, hasta que se suba el buque en Conteina, hasta ahí es mi riesgo. Si de repente zarpa el buque y hay un accidente, se hunde, Dios no quiera, saliendo del Callao, ya no es mi responsabilidad, ya no es mi riesgo. Yo ya cumplí. Eso lo deja claro y contrarse. Luego, bien, tenemos los costos, ¿no? Eso regula, ¿no? ¿Qué parte es responsable de qué costos? Por ejemplo, los costos de transporte, los costos de embalaje, carga y descarga, los costos de control o de seguridad. ¿Quién es responsable? Eso también regula ICOTER. Entonces, en el libro que tenemos de ICOTER, o sea, el original de la Cámara de Comercio Internacional de París, ahí tenemos, pues, un conjunto de 10 artículos enumerados, A1 y B1. O sea, todos los artículos que están con A, eso representa, ¿qué cosa? Obligaciones de vendedor. Y todos los artículos que dice B, representan las obligaciones del comprador. Entonces, es importante, antes de poder usar los ICOTER 2020, tenemos que tener, pues, nuestra plantilla. No la que baja por internet, no la que tenemos en PPT, sino tener este, esta cartilla, este libro original, para poder, nosotros, estar inmerso en formar un buen contrato de compra y venta internacional. Entonces, es vital obtenerlo, ¿sí? Es medular obtenerlo. Ah, si no lo tienes, para eso estamos, ¿no? Me avisas y te mando una copia. ¿Qué? ¿Qué es lo que no hace ICOTER? ¿Qué no es lo que no hace ICOTER? Hay que partir, primero, de una primisa, ¿no? Hay que entender que la doctrina, la doctrina, considera que los ICOTERS no es ley. ICOTERS no es ley. ICOTER, ¿qué cosa es? Usos y costumbre. ¿Sí? Lo que le llamamos la lex mercatoria, ¿no? Los abogados le llamamos eso, lex mercatoria. La ley blanda. ¿Cuándo se convierte en ley, creo yo? Cuando forma parte de un contrato de compra y venta internacional. Entonces, vuelve ley entre las partes. Ley entre comprador y vendedor que tienen que cumplir los ICOTER porque forman parte de los contratos de compra y venta internacional. Pero aquí hay que diferenciar. Al decir que no es ley, al decir que ICOTERS no es ley, entonces tenemos que partir de esto. ¿Qué es una ley? Una ley, una ley solo se derroga con otra ley. Una ley se derroga solo con otra ley. ¿Sí? La ley de aduanas, teníamos antes la ley, por ejemplo, que es el legislativo 809, entró en vigencia, el decreto legislativo 1053 y dice, ¿no? Se derroga la ley de aduanas anterior. Una ley, derroga otra ley. Pero estamos diciendo, por principio, que ICOTERS no es ley. Entonces, analicemos. Si no es ley, ICOTERS, entonces, no se derroga. No se derroga. ¿Cierto? O sea, yo podría usar ICOTERS 2020, pero en la universidad me enseñaron ICOTERS 2010. Yo soy, tengo 50 años, ya pinto canas. A mí me enseñaron ICOTERS 2000 o 1890. ¿Lo puedo usar? Por supuesto que sí. Sí, lo puedes usar. Solamente lo tienes que nombrar, porque acuérdate que te he dicho que ICOTERS no es ley. Y al ser, no ser ley, no se derroga. Lo que pasa con ICOTERS es que por el tiempo caen desuso. Ya esta nueva generación, esta generación millennial, lo que va a ser, pues, en las universidades, ya se está capacitando a todos con ICOTERS 2020. Ni siquiera nunca aprendieron el ICOTERS 2010, entonces ya nadie lo va a usar. No se derroga, pero caen desuso. Entonces, partimos de esa doctrina. Que ICOTERS no se derroga. Lo que sucede con ICOTERS, simplemente caen desuso. Lo segundo, una ley. Una ley solo se puede modificar con otra ley. Imagínense un espacio cerrado, ¿no? Que diga prohibido fumar, según la ley tanto. Entonces, yo no podría ponerme de acuerdo con mis estudiantes o en una conferencia y poner con plumón y decir, ya, prohibido fumar, pero en PROMPERÚ sí se prohíbe fumar de tal hora a tal hora porque el expositor es fumador. No podría. Porque una ley solo se derroga o solo se modifica con otra ley de la misma jerarquía. Entonces, respondemos la pregunta. ¿ICOTERS, puedo modificarlo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no es ley. Como no es ley, es un uso sin costumbres. Yo me podría poner de acuerdo con mi cliente. Yo como exportador peruano me pongo cliente, me pongo de acuerdo con un ruso, con mi cliente ruso, y modificamos el ICOTERS FOG. ¿Qué es el ICOTERS FOG? Dice que mi riesgo acaba cuando está encima del buque. Hay que modificarlo porque sea la entrega encima del buco, pero que esté atrincado, esté amarrado y que salga las 200 millas del territorio peruano. ¿Podría modificarlo? Por supuesto que sí. ¿Y por qué lo podría modificar? Porque acuérdense que hemos dicho, ICOTERS no es ley. ¿Sí? ICOTERS no es ley. Entonces, ¿qué más? ¿No? Entonces, partiendo de ese principio, podremos decir, ¿sí? ¿Qué nos regula ICOTERS? Los ICOTERS, hemos dicho, no son en sí misma un contrato. O sea, ICOTERS, no es su contrato, no es ley. No, tampoco han sido concebidas, ni han nacido pensando para registrar una práctica comercial de un tipo de mercancía en particular. ¿No es así? Puede utilizarse tanto para un cargamento de mineral, cobre, oro, hierro, o también puede ser utilizado para, por ejemplo, exportación de equipos electrónicos o importación de equipos electrónicos. O para, por ejemplo, algún palo de espárragos o productos frescos por vía aérea. ICOTERS no ha sido creado para un tipo de mercancía. ICOTERS ha sido creado en términos generales. Pero vuelvo a poner énfasis. Arial 16, negrita. ¿Sí? Las ICOTERS no son en sí misma un contrato de compra y venta internacional. Obvio que tampoco la pueden sustituir. O sea, yo simplemente no puedo decir FOC 2020. No. Tiene que formar parte de un contrato de compra y venta internacional. Van enlazados. ¿Sí? ¿Qué más? Las reglas de ICOTER no se ocupan, ¿cierto? De las siguientes cuestiones. En primer lugar, la existencia, entonces, de un contrato de compra y venta. Eso no lo dice. Tampoco se ocupa de las especificaciones técnicas de esas mercancías vendidas. No lo dice en ningún lado. Menos aún el momento, el lugar, el método o la moneda del pago del precio de esa mercancía. No. Tampoco regula cómo va a ser el proceso judicial o qué recursos impugnatorios o qué puedo hacer yo como exportador si alguien incumple un contrato. Llámense, por ejemplo, mando un contenedor a Rusia. Bueno, vamos a cambiar. Un contenedor a México y el mexicano no me pagó. Voy a comenzar a buscar mis reglas y cotar para ver qué tengo que hacer. No. Eso no, no regula. No se ocupa de eso. Por ejemplo, tú te atrasaste. O sea, dijiste que ibas a entregar el 5 de agosto y no lo entregas. Lo entregas recién el 15 de agosto. Esa consecuencia de ese retraso, esos costos, de ese incumplimiento, de esa obligación contratual, tampoco lo regula y cotar. si hay una sanción y el efecto hay que pagarlo a multa, tampoco regula y cotar eso. Si se paga un arancel tanto de importación, no hay países que te cobran arancel al exportar, como Argentina. Eso no regula y cotar eso. Si hay una prohibición para exportación e importación, por ejemplo, está prohibido exportar maca en el Perú. Maca en, de forma, pues, planta. No puedes. Pero tú has hecho un hijo terro ofreciendo. Entonces, eso no regula. Y de repente estás importando por decir ropa usada. Está prohibido importar ropa usada. Tampoco regula y cotar que vas a hacer con eso. ¿Sí? Algunas dificultades o lo que se llama en los casos fortuitos o fuerza mayor tampoco, ¿no? Tampoco regula los derechos de propiedad intelectual. Hace poco tuvíamos una importación de unas mantas polares y estaba la figura de Mickey Mouse en esta manta. Van a hacer una incautación de la mercancía y van a poner una multa por propiedad intelectual. ¿De quién esa es la responsabilidad? ¿Importador, exportador? Me preguntaron. Eso no regula y cotarse. ¿Sí? Eso no regula y cotarse. El lugar o sea la jurisdicción ¿Dónde se va a resolver el litigio? Si voy a demandar en Perú voy a demandar en China voy a demandar en Rusia me voy a un arbitraje no voy a que he juzgado tampoco lo regula y cotarse. No lo regula. Hay que tener claro eso. Entonces pero lo más importante que ustedes tienen que entender es que ICOTER no regula la transferencia de propiedad ¿Sí? De las mercancías vendidas. Eso no lo regula ICOTERS. Por ejemplo tú podrías importar un automóvil pero hay leyes especiales en el Perú para poder registrarlo en la SUNAR. Podrías exportar de repente por decir espárragos a Estados Unidos en Estados Unidos tienen normas especiales de repente un banco lo financió y lo tiene en prenda. No podemos decir en qué momento se transfirió la propiedad ICOTERS no regula eso lo que regula hemos dicho solamente son tres cosas obligaciones comprar y vendedor los costos y los riesgos porque si algo le pasa a la mercancía tampoco no regula por ejemplo la responsabilidad civil o sea daños a terceros imagínate que estás exportando vamos a hacer un ejemplo estás exportando pecanas y tu planta que era ICO entonces viene tu trailer para que salga por DIPIOR y llega por evitamiento Dios no quiera frena el camión el container se cae y justo está pasando una persona X en ese momento se lesiona ¿quién paga los gastos médicos? me preguntaron una vez ¿de quién era responsabilidad? ¿del exportador? ¿al que le vendí? ¿de quién? me decían señores ICOTER no regula eso ICOTER no regula eso tendrán que buscar otra norma pero ICOTER no tampoco regula delitos me acuerdo un caso por ejemplo de México de que encontraron quedaron en ICOTER FOT FOT Paita y en el transcurso de Trujillo para Paita interviene la policía estaban exportando carbón de piedra e encuentran una sustancia ilícita sustancia ilícita entonces esta sustancia ilícita incauta de Irandro y en México me piden hacer una consultoría ¿quién la responsabilidad? hemos comprado ICOTER FOT lógicamente que primero previo abono para consultoría hicimos nuestra informe y el informe fue bien claro ICOTER no regula delitos en materia de delitos eso lo verá la fiscalía eso lo verá el poder judicial la policía nacional pero ICOTER no te va a quitar responsabilidades en temas penales no pero yo compré el FOX no tengo no no eso no tiene nada que ver ICOTER solamente regula tres cosas obligaciones costos y riesgos nada más pero todo relacionado con la mercancía con la mercancía o sea lo que está dentro del container mercancía ¿estamos? entonces hay que tenerlo bien claro ¿qué es lo que tenemos que hacerlo? ¿cierto? hay que siempre prever ¿no? hacer previsiones específicas en este contrato de compra y venta porque si no lo haces es muy probable que surjan problemas ¿sí? acuérdense que ICOTER no son en sí mismo un contrato de compra y venta solo forman parte solo es parte de ese contrato o sea un contrato existente incorporas esas tres letras recién es ley aplicable entre las partes claro porque puede haber algunos hemos dicho regímenes jurídicos que se apliquen a ese contrato ya sean internacionales por ejemplo en Perú la convención de Viena la convención sobre contrato y compra de vida internacional pero acordemos también que no todos los países forman parte de este contrato hay derechos imperativos en cada legislación nacional por ejemplo ¿no? en Perú tenemos vigésano en tema de salud de seguridad o también de medio ambiente igual en sí en Perú en Estados Unidos en Nasa está el EIFIS el FDA entonces hay que tener bien en claro estas cuestiones que no regula ICOTERS ahora ¿cuál es la mejor forma de incorporar las reglas de ICOTER ¿cierto? para que se aplique a tu contrato de compra y venta internacional o sea la idea es garantizar dejar en claro la intención que vas a usar ICOTERS entonces miren la la presentación ahí dice claro usar la regla ICOTERS elegida elegida bueno ya ICOTERS lo ha aclarado esa R marca registrada no es obligatorio este ponerla pero hay que poner pues ¿qué ICOTERS estás usando? 2020 2010 1990 porque en infieria o sea no es lo mismo un ICOTERS FOC 1990 un ICOTERS FOC 2020 solamente parece un ejemplo en el FOC en el ICOTERS 1990 hasta el 2000 pasaba el riesgo cuando pasaba el borde del buque o sea ¿pero qué pasaba? ¿no? pasaba el borde del buque y de repente con la grúa pórtica regresaba el container y se rompía se caía se hacía daño ¿qué es? había problemas pasó la borda pero se regresó es tu responsabilidad se modifica el ICOTERS y ahora el ICOTERS tiene que estar pues en la encima del buque ahí hay una diferencia entonces hay que ponerlo el ICOTERS pero ¿qué sucede si no lo pones? ¿te da flojera? o no has asistido a tu conferencia en PROMPEGUR ¿qué sucede? la jurisprudencia ¿qué nos dice? casos que he visto los árbitros y los jueces asumen miren miren esa posición que tienen ahora que si tú no le pones lógicamente que el ICOTERS recomienda que le pongas ¿sí? para evitar problemas pero si tú no lo pones el juez de cualquier país en el mundo o el árbitro asume que es la última versión o sea si estamos por ejemplo hoy ICOTERS 2020 se asume si todos los puestos son la JOT es ICOTERS 2020 para evitar esos problemitas es mejor que tú siempre lo pongas porque podría de repente tu cliente decir no que yo pensaba que era 2010 que ya sabió ICOTERS 2020 podría ser para evitar esos problemitas es mejor siempre poner ¿sí? luego hay que poner el puerto lugar o punto designado ¿sí? o sea por ejemplo ahí le pongo un ejemplo SIF ¿no? Puerto Vallarta México ICOTERS 2020 un ejemplo con China SIF Shanghai ICOTERS 2020 pero yo soy exportador peruano ¿cómo hago? fácil ahí te he puesto podría ser FOD Avenida Aguantía Chalaca sin número DP World Terminal Marítimo El Callao Perú ICOTERS 2020 ¿qué tan largo? sí hay que ser bien específico hay que ser bien específico porque ahí pasa el riesgo sí pero si yo le puedo poner FOD Callao pero acuérdense que en Callao tenemos tres concesionarios tenemos al IPWO tenemos APM Terminal y tenemos la tenemos la transporte la transporte la faja transportadora de minerales ¿al cuál al cuál puerto estamos hablando? si Perú en Callao tenemos tres lugares donde se puede se puede embarcar mercancías imaginas por ejemplo ciudades de países desarrollados en Miami en Europa o en un aeropuerto en Milano por ejemplo hay dos aeropuertos el de Valpelsa el de Roma Fiume Chino entonces hay que hay que este especificar ¿no? dónde es el lugar entonces yo recomiendo siempre por ejemplo si voy a poner DAT significa entregar el destino o la dirección pues ¿no? Mac Forcini 2161 o Alajara México es la dirección si puedes porque ahí se transmite el riesgo hasta ahí es tu responsabilidad como exportador entonces la omisión del año podría causar problemas difíciles de resolver ¿cierto? entonces la idea siempre es darle la facilidad a los jueces para que puedan ellas tener claro que determinar qué versión de ICOTER estás queriendo aplicar claro porque podría haber un juez no que la jurisprudencia dice esto que tiene que no pues pero acuérdese que acá no acá no los árbitros no se basan son objetivos no se basan en la jurisprudencia nosotros tenemos el derecho positivo no tenemos el derecho con los sajón donde donde todo es el common law y todo es lo que tiene que ver con con jurisprudencia acá no es así acá en Perú y en muchos países del derecho continental aplicamos el derecho normativo lo que está escrito en norma entonces ICOTER me dice que este no necesariamente si no le pones el año ellos garantizan que sea la última versión lo que sí te dicen ellos es que puedes obviar poner la marca registrada porque ellos ya porque muchos decíamos no hay que poner ICOTER no 20-20 con la R chiquita no eso ya no es necesario si no es necesario entonces aparte de la unición del año el lugar nombrado junto o sea el lugar donde se transmite el riesgo junto con la regla de ICOTER es más importante es mucho más importante hay que entender que tenemos grupos ¿no? de ICOTER las que comienzan con la con la letra 6 ¿no? SIF tenemos A CFR tenemos CPT tenemos SIP SIP entonces en esas en esas reglas de ICOTER hay hay el lugar nombrado indica donde se entrega las mercancías pero en estas reglas de C no o sea a ver va a ser claro por ejemplo ¿no? si yo digo FOT callao significa que tengo que dejar la mercancía FOT en callao si yo digo FCA talma significa que mi riesgo acaba si lo dejo en tal pero atención aquí todas donde tú puedes el ICOTER es ahí tu lugar de que transmite ese riesgo pero menos los ICOTER o sea a excepción de los ICOTER que comienzan con la letra C o sea CFR SIF CPT esos cuatro ICOTER vuelvo a repetir CFR SIF en marítimo CPT y SIF en multimodal estos cuatro ICOTER no es así o sea yo puedo quedar SIF Miami no significa no significa que mi riesgo acaba en Miami porque es importante señalar porque hay muchas confusiones con esta con este ICOTER C después de una megota un exportador peruano que fabrica pastas de o algo con maní y lo exportaba a Estados Unidos entonces él importaba también porque no no había no había maní para poder producir estas 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 preparaciones alimenticias entonces traía de Argentina la materia prima cuando le faltaba entonces siempre estaba acostumbrado a comprar CFR callao o CPT a veces callao yo le pregunté ¿por qué no paga seguro? pero ¿por qué me dice? si el riesgo el riesgo es del argentino el argentino yo sé que lo pasan por Mendoza llega a Valparaíso y de ahí lo sube un buque o si no lo manda en avión no es mi riesgo yo le dije ¿estás seguro? y era uno de los empresarios que de repente me está escuchando es una anécdota de los cursos ad hoc de ProPerú y yo le dije no es así no es así tuvo que pasar un problema y luego me llama y me dijo y me dio la razón ¿por qué? porque cuando tú compras en CFR en unicoterce el riesgo se acaba en origen o sea que el riesgo de estar argentino se acababa cuando lo embarcaba la mercancía allá en Buenos Aires en Tigres todo ese riesgo que pasaba por Chile que lo embarcaba en Valparaíso que llegaba a Callao ese riesgo era del peruano y él lo sabía pero a mí siempre yo pensaba que si me decía CF Callao si es la excepción toda la psicoterapia que comienza con C ojo pestaña y ceja siempre hay un problema el resto sí no hay problema entonces en las reglas de o sea la T o lo que son DDP DAT DAP DAP o DPU mercancía descargada ahí por ejemplo yo estoy exportando pongo DAT Puerto Vallarta ¿qué significa? que yo tengo que cobrar el riesgo como exportador hasta que llegue a Puerto Vallarta ahí sí ahí sí pero si yo exporto en CFR en CIF Puerto Vallarta no significa que mi riesgo acaba ya no yo como exportador peruano mi riesgo acaba acá en el Callao o sea si pasa algo en el transporte marítimo ahí lo que va a suceder es que no es mi riesgo yo ya cumplí en embarcar la mercancía mi costo sí tengo que pagar el transporte internacional hasta el país destino pero mi riesgo acaba en mi propio país por eso es que es muy usado estos icoters Fox CFR SIF porque el riesgo acaba en tu propio país del exportador no se riesgue por favor si somos nuevos exportando un icoters que comienza con la letra D porque son icoters de llegada D de llegada hablamos del icoters DAT DPU y DDP ahí si tu riesgo acaba en el país de destino complicado para uno porque tienes que conocer la legislación del otro país etcétera 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 entonces decíamos que en la regla C el lugar designado CIF Miami por ejemplo indica hasta el destino que el vendedor debe organizar y pagar el transporte pero no es sin embargo el lugar o puerto de entrega o sea mi riesgo acaba en Perú hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque yo puedo exportar el CFR Miami está bien pago yo hasta Miami pago yo organizo el transporte pero mi riesgo no acaba en Miami hay que saber dónde acaba el riesgo y decir yo lo voy a embarcar en Callao en APM Terminals tal sitio porque ahí va a acabar en origen el riesgo entonces es muy importante porque si uno hay dudas sobre qué puerto se le embarque ahí deja 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 a ambas partes portador y comprador en una incertidumbre si en una incertidumbre hay que tener muchísimo cuidado dónde o qué lugar el vendedor debe entregar la mercancía para que transfiera el riesgo imagínese un icoteor CPT que no sea claro solamente quedamos CPT por decir CPT Guadalajara bueno significa de que voy a pagar los costos hasta Guadalajara o sea el transporte de gavio hasta Guadalajara pero dónde acaba mi riesgo como exportador eso hay que dejarlo claro si eso hay que dejarlo claro porque la regla C una cosa son los costos y otra cosa es tu lugar de entrega es el único icoteor que es más complicado de entender si entiendes esos cuatro icoteors que es la diferencia no hay problema si entonces para evitar estos problemas hay que ser lo más específico posible geográficamente para nombrar ese puerto pues se puse el ejemplo FOD Avenida Guardia Chalaca sin número APM Terminal y Cotero 2020 acá les he puesto dos ejemplos ¿cierto? para ser lo más específico ¿no? siendo de la unidad Avenida Angelica Gamarra Cotero Elbor 2878 Lima 31 Perú le digo cien dólares no, yo quiero que me cotices en Talma me lo dejes ajá va a subir mi costum ya que sea 120 dólares la unidad FSA Avenida Elmer Fosse 2879 Lima Cargo City Callao que es la dirección de Talma hay 120 dólares la unidad no, no, no yo quiero que me lo dejes en, ¿cómo se llama? en IP World ajá va subiendo mi costum ya no es 120 voy a dejarlo al Callao movilidad todo entrar al puerto 150 dólares unidad y te lo dejo ahí pongamos FOD Avenida Guardia Chalaca Terminal Marítimo El Callao DIP World mira, yo la verdad quisiera que me organices todo el transporte internacional hasta mi país en Asterbán ¿correcto? pero ya no va a ser 150 pues el costo va subiendo yo rezo el transporte veo los vistos buenos hablo con mi agente de carga veo todo el trémito todo el hasta que llegue la mercancía ya no te cobro 150 yo como exportador voy a subir mi precio 180 en CFR sí, pero puede pasar ¿cómo acaba tu riesgo? en el Callao, señor mi riesgo acaba en el Callao estamos quedando en FOD no CFR ya tu riesgo en CFR acaba en el Callao sí y seguro también te organizo un seguro hablo con mi broker pago un seguro pero ya te va a costar 200 con seguro será 220 entonces cada vez que vas cada icoter de repente estaría asociado si tú cotizas a diferentes costos diferente lugar de entrega ¿sí? pero siempre la el consejo es ser lo más preciso geográficamente posible en el Cotero ¿por qué? vuelvo a decir porque ahí es el antes y después los costos los riesgos y las obligaciones obligaciones entonces miren ese cuadrito que es importante ¿no? todo lo que tiene que ver con el grupo de salida ¿no? este es una esto es un cuadrito de un de la tabla de icoter antigua ¿sí? que estaba en el cicoter 2000 creo en 1990 no está hoy en la tabla de icoter 2020 tampoco lo he visto en el 2010 pero lo uso yo para que ustedes puedan entender ¿no? o sea me parece muy didáctico ¿cómo lo agrupan? ya en el 2010 y en el 2020 los cicoteros están agrupados en diferente forma antes estaba agrupado así en así los grupos de salida la grupo F el grupo C el grupo D eran otros cicoteros pero he he modificado esa tabla pero con los cicoteros actuales porque me parece muy didáctico para que se entienda estos cicoteros ¿cómo está agrupado hoy? o sea uno va a entrar al PDF al libro al libro al libro electrónico ¿sí? de los cicoteros y lo que sucede es que está agrupado de esta forma ¿no? cicoteros marítimos ¿sí? que son pues cuatro CFR CIF CPT y CIC esos son los marítimos y los siete cicoteros este multimodales tenemos Airworld tenemos este el FCA ¿sí? tenemos el CPT el CIC el DAT DPU y DDP los marítimos serían FAS CFR FOT y CIF ¿sí? así están agrupados o sea el transporte marítimo y transporte este multimodal si a veces me pregunto ¿no? pero o sea que y Cotero dice que y Cotero dice que el FOT es marítimo sí señor FOT es marítimo sí pues yo lo quiero usar FOT Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ¿puedo? pero que sí puedes porque hemos dicho al principio que y Cotero no es ley por lo tanto lo puedes modificar pero los que han los autores la Cámara de Comercio Internacional lo han agrupado y dicen pues que ellos para ellos es marítimo ¿sí? entonces esta forma de agruparlo me parece didáctico porque habla del grupo E grupo de salida ¿no? está al extremo ¿no? está al extremo en fábrica ¿sí? en fábrica ahí está el lugar o el puerto decidado unido a las tres letras por ejemplo FOT Callao Airwork por ejemplo en fábrica Marforcini tal fecha grupo F también igual ¿no? FCA FAT ahí ese grupo sigue el pago del transporte principal o sea yo como exportador no voy a pagar el transporte principal ¿sí? el transporte principal ¿quién no va a pagar? lo va a pagar el extranjero mi cliente en cambio si yo en el grupo C ahí si yo tengo que pagar yo pago el transporte principal por ejemplo por ejemplo yo CFR Amsterdam tengo que pagar el transporte principal del Callao hasta Amsterdam ¿estamos? pero mi riesgo sigue acabando ¿en dónde? en mi país de origen si Miami correcto organizo el pago el transporte principal pero mi riesgo sigue en mi país en cambio en el ICOTER de tipo D ahí si es de llegada ahí si mi riesgo va a acabar en el otro país si yo quiero dar Tokio o sea mi riesgo es hasta Tokio si pasa algo ahí por África por la India por la mercancía es mi riesgo significa eso lógico si se roba la mercancía se cae se pierde se rompe no llega bien o sea yo sé que tengo que pagarla es mi riesgo hay que tener mucho cuidado con eso entonces esta esta este punto de entrega no es bien pero bien bien interesante ¿no? porque ahí lo dividen E F C y D son los polos extremos o sea lógicamente ¿no? yo como exportador me va a convenir siempre comprar o vender en unicotter E porque es mi mínimo riesgo pero mi cliente va para que si yo le vendo en D va a ser mi máximo mi máximo mi máximo riesgo entonces hay que hay que hay que hay que este ver algunos problemas que podrían pasar ¿no? por ejemplo si yo vendo en unicotter extremo ¿sí? lo que es Airbus significa que yo lo vendo en fábrica el trámite de exportación lo tiene que hacer ¿quién? mi cliente de repente no habla bien el español no va a poder hacer el trámite podría haber algún problema el otro y contar por ejemplo llegada el EDP igual ¿no? significa que yo tengo que hacer trámite de importación por ejemplo en China yo no hablo chino o de repente me pueden engañar me sale más caro entonces siempre se recomienda usar los icoters que están en los medios ¿no? o sea el icoter F el grupo F o del grupo C ¿sí? hay que tener mucho cuidado con esto luego tenemos el tema de los porteadores ¿no? acá es una situación interesante ¿no? porque en las reglas F F y C hay que colocar la mercancía a bordo del buque ¿sí? al borde del buque ahí es el punto donde se transfiere el riesgo o sea el porteador es importante al borde del buque ¿hay relación con otros contratos de compra y venta? claro que sí ¿no? hay mucha relación con los otros contratos de compra y venta por ejemplo el cicoter SIF yo estoy obligado como exportador a realizar pues un contrato de seguro si yo por ejemplo quedo unicoter CFR estoy obligado a organizar todo este tema de los contratos con el transporte internacional entonces hay que tener bastante bastante este cuidado que que lo obliga cada uno de los cicoteros ahora vamos a hacer una manera holística cada uno de los cicoteros para que ustedes se den cuenta como va evolucionando cada uno de los cicoteros o sea hemos dicho el primer cicoteros y como va llegando hasta el estilo en el mapa que estoy que le propongo ahí vendedor y comprador si o sea vendedor exportador peruano y comprador ¿no? hasta donde yo debo entregar la mercancía de forma gráfica para que ustedes lo puedan apreciar porque a veces con la teoría uno se puede confundir pero ya viéndolo así en un mapa creo yo que va a ser más fácil por ejemplo el primer icoteros ahí está icoteros es icoteros en fábrica ¿sí? icoteros icoteros en fábrica y ahí tenemos ¿no? donde se entrega la mercancía ¿sí? ahí como ustedes pueden apreciar la mercancía se entrega en la mercancía y ahí sin cargar se pone a disposición del comprador ¿sí? en una fábrica o un almacén y no tengo yo la obligación que el vendedor la cargue o sea yo como exportador no la cargue lógicamente que la tengo que hacer todo este trámite del embalaje hacer toda esta situación para que se pueda y o sea no lo voy a dejar pues sin embalar ¿no? pero no lo cargo es decir si yo quedo por ejemplo es en fábrica en mi planta por decir vamos a poner por ejemplo que sea avenida elmerfose 2161 callado significa que significa que esa mercancía se tiene que quedar sin cargarla llega llega el cliente extranjero y luego se carga ¿sí? hay que tener mucho cuidado con esta parte de la ley ¿no? habíamos dicho a primera instancia que Coters no es no es ley pero nuestra ley peruana nuestra ley peruana si habla de Coters ¿por qué? porque la ley peruana la ley del IGB considera que cuando es exportación y cuando no es importación o sea en artículo 33 la ley del IGB inciso 8 dice se considera exportación ¿sí? a los contratos de compra 20 internacional pactado bajo las reglas de Coters por FSA o FAS pero pone una condición que sea el vendedor quien realice el trámite aduanero de exportación definitiva ¿cómo es eso? pero Icoters me está diciendo acá que dice Icoters original obviamente que la mercancía este trámite de exportación que está de amarillo lo hace el comprador yo como vendedor hago solamente la parte azulita o sea que tengo que entregar la mercancía de mi fábrica yo no tengo por qué hacer el trámite de exportación y trámite de importación me rehuso a hacerlo bueno aplico Icoters porque yo soy internacional ¿qué es lo que sucede? correcto está bien no hay problema ejemplo vendes por 100 mil dólares si Icoters el trámite de exportación lo hace el extranjero supongamos el mexicano y se lleva la mercancía tú has cumplido con las normas internacionales pero ¿qué es lo que sucede? tributos internos te hace una auditoría te pide la factura y tú vas a poner ahí es una exportación y según la ley la exportación no está pagando tributo yo le he vendido 100 mil dólares entonces ahí la subna te va a decir un momentito señor la norma dice que es exportación siempre y cuando tú hayas hecho el trámite de exportación no pero Icoters no lo dice no me obliga está bien pero Icoters no es ley IGB la ley sí es ley y tú estás obligado a cumplir la ley nosotros Perú te hemos dicho que tienes que hacer para que yo te considere que sea una exportación tienes que hacer tú el trámite bueno no lo hice para la próxima señor como que para la próxima que hace la SUNAT te hace una resolución ¿cuánto ha venido? 100 mil dólares bueno para mí ha venido 100 mil dólares incluido IGB sacamos la cuenta me estás debiendo 19 mil dólares de IGB no quiero pagar coactivo y te embarga tu cuenta se acabó así es entonces hay que tener mucho cuidado con esto apúntenlo Arial 16 negrita porque para que tú vendas y se considere tú tienes que estar involucrado en el trámite de exportación entonces tendrás que modificar necesariamente el Cotter ¿me permite este Cotter modificarlo? por supuesto que sí sí me permite hay que tener ojo pestaña y ceja con el asunto de antes no estaba claro hace 10 años me acuerdo que había muchos problemas ahora ya está claro está claro solamente nos pide una condición un mandamiento nuevo nos ha dado el señor que tienes que hacer el trámite de exportación y te olvidas de los problemas antes había toda una confusión aduana decía que si era exportación y tributos internos decía que no entonces había un problema ahora ya se se juntó la aduana y la SUNAT y ya tenemos las cosas claras luego tenemos el segundo NICOTER FCA ahora FCA es un NICOTER muy simpático acuérdense que me hemos dicho que en NICOTER S-Word que es lo que sucede lo dejo en mi fábrica cierto o sea lo dejo para que mercancía y no lo tengo que cargar pero en el FCA si viene el extranjero a mi local o sea mi local la diferencia es que yo lo tengo que cargar o sea a su medio de transporte si o si lo tengo que llevar a otro sitio con mi propia movilidad o sea yo con mi camión lo llevo a donde me diga mi cliente pero ahí si no tengo la obligación de descargarlo repito en FCA si viene a mi local yo lo tengo que descargar porque si no lo cargo sería el borro cierto o sea pero cargo supongamos que mi planta queda avenida Elmer Fosse 2161 callao correcto si vendo a mi Elmer Fosse yo la mercancía lo dejo embalada listo para la exportación y no lo cargo él viene con su camión lo sube pero si yo quedo FCA Elmer Fosse 2161 callao él viene con su camión y yo no tengo que cargar a su camión para que se lo lleve hasta ahí acabó mi riesgo y se acabó pero que pasa si mi cliente extranjero me dice oye por favor déjalo en un agente de carga déjalo en Talma Abiniel Berfosse 127 callao ajá yo exportador peruano lo llevo con mi propio camión o contrato un camión y lo llevo hasta esta 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 Talma entonces ya no es mi obligación descargarlo ya no es mi obligación descargarlo entonces esto es importantísimo para que ustedes se den cuenta de la diferencia entre S-Word y FCA ¿sí? o sea FCA se divide en dos puntos podría ser dos posibilidades entonces IcoTerno da este gráfico ¿ah? lo dice que primero ¿no? dice IcoTers si el lugar designado de la entrega es la instalación del vendedor la mercancía se entrega cuando se carga dice en medios transportes dispuestos por el comprador o sea ese cuenta ¿no? yo soy vendedor azulito mis costos es hasta que se cargue esta mercancía yo tengo que hacer el trámite de importación ¿correcto? en mi país en Perú y el comprador tendrá que hacer el trámite de exportación en su en su país ¿sí? se dan cuenta de esa diferencia y en la parte de acá hay en medio opuesto que son multimodal o sea que yo puedo usar marítimo tren avión etcétera o puede ser por vía terrestre eso lo dice IcoTer y hay un segunda una segunda posibilidad ¿no? que yo entregue como vendedor miren el gráfico con mi propio camión azulito mi camión yo soy azulito mi cliente es amarillo rubio rubio entonces yo llevo con mi camión y lo entrego ¿dónde? encima de mi camión no lo tengo por qué descargar pero tengo que hacer yo el trámite de exportación en su NAD y el importador hará el trámite de importación mi cliente en su país igual ¿no? es multimodal puedo usarlo en vía aérea en buque marítimo transporte terrestre o línea de tren entonces acá hay que tener lo claro y Cotter son dos puntos acá lo dejo ¿no? dice preparada para la descarga dice ¿sí? a la disposición del porteador o otra persona designada por el comprador por ejemplo ¿no? volví y dije ¿no? en Talma en no sé de repente en Villasloquendo en Fargolay en un depósito lo puedo dejar ahí ahora pero la realidad también es otra situación ¿no? en la práctica los exportadores de verdad ¿no? imagínate que vayas a Talma a entregar FSA y tú le digas a Talma oye ¿sabes qué Talma? mi obligación no es descargarlo descárgalo tú Talma se va a reír de ti ¿no? no tú tienes que descargarlo ¿sí? entonces son cositas que en la operatividad se diferencia entre la teoría que dice tema de tesis ¿no? para los que estudian los internacionales ¿no? porque justamente un tema de tesis un problema de tesis es esa brecha ¿no? de lo que dice la teoría y lo que sucede en la realidad en el estudio empírico esa brecha es un problema esa brecha es un tema de investigación para tesis si alguien me preguntó justo en las redes sociales un tema de tesis ya tienen uno ahí siempre hay un problema ¿sí? seguimos entonces luego hay que también tener en cuenta que en este ICOTR FSA se puede indicar ¿sí? o permite que se imita un conocimiento de embarque convención a bordo ¿cómo es eso? ¿por qué? lógico ¿no? porque mucho en los negocios internacionales se trabaja mucho con las cartas de crédito o sea uno entrega en FSA y lo que te va a pedir el banco para que te pague la carta de crédito es un BL que diga abordo entonces permite ahora permite ahora los ICOTR que se pueda poner esa esa situación de abordo en un ICOTR FSA antes solamente que era en en FOT había algunos problemas problemas que han superado con esta situación ¿sí? luego tenemos aquí va avanzando según el gráfico el ICOTR FAS al lado del buque o sea acá tengo que traer la mercancía yo como exportador mi riesgo acaba cuando la mercancía está antes de subir al buque ahí queda todos los costos todos los riesgos todas las obligaciones hasta ese punto la tengo que asumir como exportador el extranjero tendrá que pagar la carga hacia el buque o lo que es el riesgo no pasa algo en la subida ya no es mi riesgo FAS ¿cierto? es un ICOTR marítimo ¿sí? de tipo marítimo veamos el gráfico que nos da ICOTR entonces ICOTR uno dice ¿no? que la mercancía ¿sí? ¿sí? traslada aquí ¿no? aquí al lado del buque pero ¿qué pasa si yo soy hijitos? ¿no? soy de el hijo de la selva ¿no? estoy en el Amazonas voy a llegar en barcaza y voy a llegar entonces el riesgo sales con una barcaza y llegas al buque principal cuando está por subir al ladito del buque principal ahí acaba el riesgo ¿sí? al lado del del buque ¿sí? de repente en Lima no vemos mucho eso ¿no? pero imagínense ¿no? podría ser ¿no? pero imagínense por ejemplo ahora que los buques son pues de 20.000 teus ¿no? 19.000 teus ¿no? buques inmensos que no llegan al callao solamente porque es demasiado en la son demasiado grandes y se pueden callar en el callao entonces imagínense que se haga un cabotaje ¿no? hasta alta mar para poder hacer el transforme si yo ven no fast entonces sería pues hasta donde llegue el buque en alta mar pero se ve mucho por ejemplo en los en los en otros países ¿no? por eso que el cotel acuérdense que es de forma general la ha creado a nivel mundial entonces si hay esa posibilidad de que de que se entregue la mercancía en una barcaza entonces ahí tiene que estar hasta se acaba el riesgo hasta el costado del buque si viene un cocodrilo y se lleva tu mercancía ¿cierto? el riesgo del exportador hasta que llegue al buque grande entonces ese es el icoter fast ¿se usa en Perú para los exportadores? sí ¿no? si he visto ¿sabes de dónde he visto? en el puerto de San Martín ¿no? en 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 Paracas ¿no? ahí he visto que que el riesgo acaba en los minerales por ejemplo ¿no? lo ponen los minerales ahí en el puerto no del buque y el buque con sus propias grúas se lleva la mercancía entonces se usa así mayormente para minerales ¿cuáles contenedores? normalmente se debería usar según Nicoters FCA ¿sí? para contenedores se debería usar pero todos estamos acostumbrados a usar FOC y es más hubo todo un dilema Nicoters no quiere que use FOC en contenedores ahorita vamos a explicar por qué porque el FOC hoy el FOC dice que la mercancía tiene que estar en suma del buque miren el gráfico ¿no? ese rojito es tu contenedor tiene que estar encima ahí ahí acá ese es tu lugar de entrega FOC FOC pero así como en Perú bueno ¿sabes que Perú estamos pues en ya vamos a hacer la aduana de clase mundial ¿no? estamos a punto ya no falta nada ¿sí? exportación 100% digital ¿qué es lo que sucede? por un exporta ¿dónde dejan la mercancía? ¿lo dejas ahí? tienes tú puedes entrar hasta el puerto ver que tu mercancía no le pase nada jamás no llegas y nosotros que somos agentes de aduanas entramos una zona muy este muy restringida ahí está la gente de la aduana en Perú en otra parte del mundo también es parecido tuve la suerte de estar en el puerto de Manzanillo viendo también en México vino la operatividad y me di cuenta que es muy parecido ¿no? ¿por qué? porque ahora ya se ha globalizado el tema de las concesiones así como APMT está acá en Perú también está en otros países está en Chile en México en Ecuador TIPIOR también está en Estados Unidos está en varios países del mundo y las mismas prácticas la tienen en todos los países ¿qué es lo que sucede? siempre a veces hacemos algunas visitas con algunos empresarios exportadores a los muelles y nos pasean con un con un con un con un con un con un combi ingresamos no bajamos está prohibido y podemos ver cómo suben los contenedores no vemos exportadores que están mirando a ver a ver a ver si se cae mi mercancía que suba jamás no hay los agentes de aduana están solamente la gente pues muy 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 especializada están los BOE la brigada de operaciones especiales de la SUNAT que están viendo el control de sustancias ilícitas ellos sí están ahí entonces y así como en Perú en casi todos los países del mundo por lo tanto dice ICOTER que por qué usa FO si tú no tienes control de la mercancía como exportador deberías vender en FSA por ejemplo FSA vía bloqueando porque hasta ahí si tú tienes control como exportador pero pasó algo interesante ¿no? este un exportador peruano ya no le quería vender en FOT a un este a su cliente en España y mira el razonamiento del gerente de España le dice o sea que usted me quiere vender FOT en vez de FOT callao me quiere vender en FSA Villas de Oquendo ¿dónde queda Villas de Oquendo? ¿cuántos kilómetros callao? 12 kilómetros señor 12 kilómetros hostia hostia y si pasa algo en Villas de Oquendo bueno pues ya no es mi responsabilidad ¿y de quién sería? bueno según la norma creo que sería pues de usted o sea yo desde España voy a ir hasta callao para ver el trámite si robaron el contenedor no el que está mejor posicionado para ver toda esa situación eres tú que estás en Perú por lo tanto yo creo que tiene que ser FOT callao entonces me di cuenta si bien es cierto y Cotter dice que sí debería ser FSA viendo del punto de vista del exportador viendo del punto de vista del cliente tiene razón o sea lógico si va a ser FSA Villas de Oquendo campeón pero si pasa algo a la mercancía y para hacer trámite del seguro porque hay que ser un tema ha pasado ¿sí? atención a esta este comentario por favor que es importante para los exportadores ¿qué pasa si te roban el contenedor? increíble ¿qué pasa si te roban el contenedor tú lo dejas por ejemplo en vías de Oquendo por decir un hombre cualquier depósito temporal lo dejas ahí tú te has confiado tú te has confiado estás vendiendo el helicópter FOT callao a España pero ¿qué pasa si el traslado que te dan el levante de la aduana para que embarques el depósito temporal lo traslada desde este orgambeta al callao en ese transcurso están los amigos del ajeno y se roban tu contenedor entonces la lógica no dice bueno es mi riesgo porque tenía no le voy a cobrar a mi cliente porque el cliente este FOT callao significa que tiene que estar en su mailbook pero en otras cosas tampoco yo solo a mí la aduana me ha impuesto que lo dejen depósito temporal es la responsabilidad de que lo ha contratado a la empresa depósito temporal pero ¿sabes lo que sucede en la realidad? por favor hay que tener mucho cuidado yo como abogado les digo ha pasado muchos casos con exportadores por eso mi comentario es que si es verdad es responsabilidad del depósito temporal pero ellos tienen una un contrato ellos tienen un contrato que se llama un contrato de responsabilidad responsabilidad terceros responsabilidad civil si a veces es el término jurídico ¿y qué significa la responsabilidad civil? significa de que ellos ellos contratan un seguro y el seguro le paga si alguien sale alguien sale este dañado por el traslado ah ya correcto entonces nosotros como exportadores fui abogado me presenté al seguro y quería cobrar el contenido que se habían robado sorpresas me dio la vida ¿qué sucedió? el seguro me dijo sí correcto ¿cuántos son? ¿cuánto valía? 120 mil dólares correcto sí pero primero usted haga la denuncia del robo hicimos la denuncia del robo ¿sabes lo que dijo el seguro? la póliza es sobre robos es sobre responsabilidad civil cuando me dijo esa palabrita como el chavo ¿no? y ¿por qué? porque la responsabilidad significa de que solo si ha sido culpa del depósito temporal ¿sí? te paga el seguro como culpa o sea que no haya haya violado la mirada de seguridad no haya puesto el GPS no hay pero si eso todos los los procesos de seguridad y así han venido los amigos del ajeno y en una situación se han llevado al contenedor y no estaba previsto o sea eso llamamos por casos de fuerza mayor robo no había forma de evitarlo por el ¿cómo se llama? el depósito temporal el depósito temporal se llama las manos y el seguro no paga se los digo real caso real estamos en juicio por eso en estos momentos el exportador que es mi cliente contra el depósito temporal y justamente la semana pasada han archivado y no se les puede cobrar porque ellos han cumplido todas las medidas de seguridad entonces hay que tener mucho cuidado con este icoterm cuando venamos en FOP les pido por favor que ustedes piensen en el seguro si pero FOP no me obliga a seguro si pues pero el seguro ¿de dónde? de tu planta hasta que se embarque de tu planta ¿por qué? porque es tu riesgo ¿cuánto te vale un seguro? de un container 200 dólares es mejor pagar 200 dólares que luego pagarlo a mí 3000 dólares te va a salir más caro entonces un consejo es prever esa situación entonces el icoterm FOP como lo dice la plantilla franco a bordo ¿qué significa? que se entrega la mercancía al borde del buque y miren lo que dice Coterm justo lo que le comentaba ¿no? dice el puerto de embarque designado dice FOP no es adecuada dice cuando se pone en el porteador en un terminal de contenedores eso lo dice Cotera ¿sí? en la plantilla original doctor no lo tengo ahí está mi correo ¿no? te lo envío ¿estamos? para que lo tengas he hecho una copia de a la presentación ¿no? es un resumen ¿no? pero ahí está mucho más detallado hay que tener mucho cuidado eso lo dice Cotera luego tenemos el otro Cotera CFR acá por favor atención ¿no? atención en el CFR el lugar de entrega ¿sí? miren el gráfico miren el gráfico el lugar de entrega aquí el lugar de entrega ¿cuál es? miren este gráfico lo azulito ¿no? o sea yo tengo que entregar mi riesgo es hasta donde sube igual que el FOP pero mis costos es hasta el otro lado su riesgo de este comprador es aquí en Perú pero sus costos asume desde que llega la mercancía a su país ese gráfico lo dice todo ese gráfico lo dice todo entonces el CFR es así ¿estamos? mi riesgo cabe igual que el FOP pero le sumo el valor del flete hasta el país de mi cliente luego tenemos este Coters el CPT el CPT es parecido al CFR pero es multimodal ya no lo voy a dejar por ejemplo encima del buque porque podría ser también porque es multimodal podría dejar pero si yo pongo CPT podría ser vía aérea pues el repuesto ahí un avióncito CPT es igual que el FSA lo voy a dejar en origen pero le voy a sumar el costo del transporte llámese avión por ejemplo puedo repetir podría ser el CPT usarlo en marítimo sí podría ser el CPT en vía aérea por supuesto que sí ¿estamos? pero por favor vean el gráfico se entrega no al lado no en el terminal ni encima del buque no en un punto acordado ahí hasta ahí es mi riesgo pero mi costo es hasta destino hasta un aeropuerto un punto en destino y acá he puesto el gráfico ¿no? se puede usar vía marítima vía aérea vía terrestre entonces este gráfico es muy importante entonces el vendedor tiene que darle o puede darle la mercancía hasta que hasta el primer porteador principal pues es transporte pagado hasta transporte pagado hasta hasta de repente aster transporte pagado hasta Miami sí pero mi riesgo acaba acá en Perú en un punto en Perú eso señores es ICOTERS CPT ¿sí? ICOTERS CPT luego tenemos miren miren este gráfico acá que dice acá el riesgo se transmite el vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndolas en el poder del porteador o sea del transporte principal el vendedor no obstante debe contratar el transporte de las mercancías desde la entrega hasta el destino acortado o sea mis costos hasta el otro país ¿sí? esto es muy importante entenderlo luego tenemos el licotero SIF igual mi lugar de entrega va a ser igual que el FOD encima del buque pero ahí yo tengo que sumarle dos costos le voy a sumar el transporte pagado hasta el otro país por ejemplo si yo quedo SIF Miami mi lugar de entrega va a ser callado encima del buque pero mis costos van a subir voy a tener que pagar mi costo el transporte marítimo hasta Miami y también me va a obligar pagar un seguro pero mi riesgo sigue siendo acá está ¿no? mira la flechita azul y el amarillo sigue siendo el riesgo ¿hasta dónde? para el comprador este seguro lógicamente tú podrías escoger otro tipo de seguro pero mínimo mínimo te van a pedir que sea una cláusula C ¿no? puede ser A por supuesto cláusula porque en aéreo no venden no venden seguros de tipo C todo lo aéreo seguro de tipo A entonces hay que tener mucho cuidado aquí si tú no dices ¿qué seguro es? SIF Miami entonces solamente tendrás que pagar un seguro de cláusula C pero eso sí el seguro debe cubrir como mínimo el precio del contrato más un 10% ¿sí? eso es 110% o sea si la mercancía ha quedado en 100 mil dólares el seguro o sea la póliza seguro tiene que ser por 110 mil dólares atención aquí que quiero aclarar algo que todavía tenemos tiempo unos minutos si yo contrato un seguro ese seguro esa póliza no es para mía tiene que estar a nombre de quién de mi cliente porque mi riesgo acaba encallado o sea si si la mercancía le pasa algo en el canal de Panamá yo ya cobré ya me pagaron o me tienen que pagar pero esa póliza de seguro la va a cobrar ¿quién? mi cliente pues eso tiene que estar a nombre de él eso es importante muchos cometemos el error de que pensamos SIF y yo pongo el seguro mi nombre no es así no es así luego tenemos el SIF el SIF es multimodal se usa en aéreo es muy parecido al SIF muy parecido igual se deja la mercancía acá en Perú o sea en un lugar en un lugar al igual que el FCA pero tiene que sumar dos costos el transporte internacional y el seguro idénticamente igual sí idénticamente igual que que veíamos ¿no? o sea el seguro tiene que ser ahí sí obligatorio de tipo A igual que el SIF 10% más del precio la entrega lo hace acá en Perú y el riesgo es ¿para quién? para el comprador entonces el ICOTER sí ahí vean los costos mire ve sí ahí está se entrega la mercancía en un lugar mis costos de transporte es hasta el otro país mi riesgo es un origen mi flecha chiquita y el seguro lo tengo que pagar hasta que llegue al otro país entonces este es el ICOTER sí vamos avanzando luego tenemos el ICOTER DAT como decíamos al inicio cuando hablamos de ICOTER de tipo D ahí sí preocúpate ¿no? porque el ICOTER ¿qué significa? que es de llegada ¿sí? o sea tiene que llegar hasta ese país por ejemplo DAT ¿no? entonces el ICOTER DAT ¿qué nos dice? ¿no? es un punto o sea pones DAT por ejemplo ¿no? por decir ¿no? calle o calle Almudara 134 Madrid España es un punto pero ahí tienes que entregarlo en ese punto o si por ejemplo supongamos que sea Bolivia ¿no? podría ser DAT este La Paz y podría ser con tu con tu con tu carro ¿no? con tu vehículo hasta allá puedes entregarlo ¿sí? entonces eso es el ICOTER DAT ¿sí? pero atención ¿ah? se entrega en el lugar pero miren miren ahí DAT miren el gráfico o sea lo dejas no lo descargas o sea la entrega va a ser en el lugar acordado sí en destino hasta ahí mi riesgo y mi costo correcto pero no lo descargo o sea lo dejo encima de mi camión o sea el riesgo de descargarlo si pasa algo con la mercancía es de mi cliente pero si mi cliente quiere que yo le entregue la mercancía descargada entonces ya no uso DAT pues ya uso el ICOTER nuevo ¿no? de 2020 que ha nacido este ICOTER el DPU ¿y qué es el DPU? sencillo ¿no? el DPU lo que dice es que la mercancía se entrega en destino pero la entrega tiene que ser descargada la entrega tiene que ser descargada eso significa ICOTER DPU ¿sí? en un sitio pero descargada pero igual ¿no? el trámite de importación en el país lo tiene que hacer el comprador y el trámite de exportación aquí en Perú lo tendrá que hacer el exportador peruano vendedor DPU ¿sí? puede ser por ejemplo DPU este calle Los Huérfanos 127 Santiago de Chile ajá o sea que lo tengo que descargar ya en la planta en Santiago de Chile ¿sí? ¿pero qué pasa si mi cliente no quiere hacer ese problema quiere que yo haga todo el trámite mire lo que le he puesto ¿no? o sea esto es una fórmula matemática ¿no? o sea DAT o sea es un punto más el riesgo y el costo de la descarga es igual a DPU así de simple o sea que lo único que tienes que hacer es la diferencia entre DAT y DPU es que la mercancía se descarga DAT es encima del camión y DPU es descargado ¿podría yo quedar por ejemplo DAT este Puerto Vallarta? claro significa que no lo vas a descargar tendría que ser para que lo descarguen tu riesgo tendría que ser DPU Puerto Vallarta entonces este es el helicoters DPU luego tenemos el último helicoters el DDP entonces este ICOTER DDP es interesante ¿no? porque ahí sí tienes que pagar pero también igual a no se descarga este ICOTER el DDP lo que tienes que hacer ¿qué cosa? el pagar como ustedes pueden ver mi riesgo y mi costo es hasta el otro país ¿sí? pero tengo que hacer yo como exportador los trámites de exportación en Perú y los trámites también de importación en el otro país cuidado es complicado este ICOTER porque tienes que por ejemplo países como México no te permiten hacer el trámite de importación como peruano o por ejemplo en Suiza tampoco porque te piden tener pues así como tenemos nosotros un RUT tenemos que tener un RUT allá entonces tendríamos que sacar nuestro tendríamos que hacer una oficina allá en el otro país sacar nuestro registro de contribuyente para poder nosotros descargar o pagar los derechos de aduana en esos países hay que tener hay que tener mucho cuidado con esta con esta esta forma ¿no? de este ICOTER entonces de esta forma ¿sí? hemos revisado los 11 ICOTER ¿sí? los 11 ICOTER que tenemos que hemos visto de manera pues holística ¿sí? ahora sí voy a a este a pasar a escuchar de repente o responder algunas consultas muy bien Percy a ver te alcanzo la algunos algunas preguntas de Julián ¿qué ICOTER recomendaría a un emprendedor que quiere realizar su primera exportación? ah bueno los primeros ¿no? yo recomendaría FSA FSA lógicamente que este yo digo que es el ICOTER porque tu riesgo va a acabar acá en Perú ¿sí? vas a hacer vas a hacer tu trámite de exportación podrías quedarlo por ejemplo FSA si va a Lima aérea Lima este por ejemplo en un país por ejemplo Europa FSA Talma o sea cuando lo embarques a Talma en vía aérea hasta ahí acaba tu riesgo te da tu este tu documento de embarque y ahí ahí acabó tu riesgo ¿sí? ese es el ICOTER que recomendaría y si fuera marítimo el FOT Tena doctor buenos días en este vacío de la norma de los 5 terms ¿qué norma o código aplicaría para resolver controversias? ajá esa es una buena pregunta en ese vacío de los 5 terms acá la ley peruana la convención de Viena ¿sí? pero ojo el vacío que hay para poder nosotros en un problema litigio como abogados es el derecho internacional privado ahí están internacionalmente los principios de Unidroid entonces la legislación que Perú es parte ya del año 2000 es la convención de Viena sobre contratos de compra de venta internacional que regula de una manera a otra la formación de contratos y incorpora a los psicoters como parte de ese contrato perfecto y la última pregunta de Francisco ¿cómo podría obtener el libro de Incoters 2020? sencillísimo en la página de la Cámara de Comercio Internacional de París de París haces el abono correspondiente y es un libro electrónico es muy sencillo lo puedes descargar en como se llama en español en un libro electrónico la última pregunta hay una última ¿qué Cainter Incoters me recomendaría para exportación de café? bueno eso depende de qué si es por ejemplo café envasado café puede ser cualquiera que sea con la letra F FOT o FSA si es la primera vez pero a veces los clientes normalmente ellos quieren por favor que sea pues organizame el transporte entonces podríamos llegar a lo que es CFR SIF porque acuérdate que esos Cicoters siempre tu riesgo va a acabar aquí en nuestro país lo que no te recomendaría para es que uses Cicoters D ni DDPU ni DDP ¿por qué? ¿por qué ninguno con D? porque ahí tu riesgo va a acabar en el otro país o sea que toda esa toda esa como dicen ese cruce del charco de Perú a Europa o pasar todo el Atlántico todo ese riesgo lo vas a asumir tú es muy complicado es mejor que tu riesgo acabe aquí en Perú para eso usa Cicoters que no sea que comience con la letra D ahí tienen mi correo cualquier consulta estoy para servirlos esta presentación creo yo ojalá que les haya gustado que es didáctica va a estar colgada en la en la página como siempre y mi teléfono mi correo para cualquier consulta que siempre estoy contestando siempre estoy recibiendo consulta en materias de derecho como abogado muchísimas gracias 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 gracias